En Veracruz nos estamos protegiendo. El gobierno del Estado y la Secretaría de Defensa Nacional alentan a los veracruzanos a denunciar con seriedad y valentía a personas o hechos delictivos que atenten contra la seguridad y la paz social. Tu llamada es anónima y confidencial. Juntos podemos vivir en un Estado más seguro. En el gobierno de Veracruz, cumplir es nuestro latir.